Yo en este momento tengo 57 años. Sí, me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía botox en todas partes. Café con aroma de mujer sin duda fue la telenovela colombiana que llevó al estrellato Margarita Rosa de Francisco. Y es que su hermosura quedó grabada en más de un televidente. Sin embargo, no fue lo único en lo que pudo desempeñarse esta bella dama, porque ésta también brilló como una reina de belleza, cantante y hasta presentadora. La actriz Vallecaucana desde la edad de 19 años entró a todo este ámbito de las luces, cámaras y acción. Y es que además de ser una mujer multifacética en cuanto al talento, algo que siempre llamó la atención y caracterizó a Margarita fue su hermosura. Pero estas, ¿cómo se llaman? Caballitos. Esas no las conocí. Caballitos son de papaya, son como rayitas de papaya. Y las cocadas con panela, las de coco con leche, las de guayaba. Nadie, absolutamente nadie, podía resistirse a todos los encantos de ella. Su larga y crespa cabellera rubia, sus hermosos ojos verdes y su escultural figura, ese tipo de 90-60-90, sí que la hizo la mujer perfecta por muchos años. Sin embargo, hoy con una edad avanzada, Margarita expresado con totalidad franqueza, que nunca fue feliz en sus años mozos, ya que siempre se acostumbró a que su cuerpo siempre fuera una obra de arte para los demás. Sin embargo, a pesar de esto, continuó con su vida en torno al medio artístico y con el paso de los años comenzó a notar que estos ya le estaban pasando factura, razón por la cual no dudó en recurrir a ciruquías y retoques estéticos solo por mantener la imagen que siempre tuvo ante todos. Puse relleno acá, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues ahora creo que pues ya no, o sea, desde la pandemia ya no me volví a hacer ningún tratamiento para la piel. Pero un día se cansó y dijo no más, por eso a través de su perfil dio a conocer que estaba harta de retrasar la juventud y que dejaba por completo de aplicarse botox en su rostro, ya que quería ver cuál era su paso a paso del envejecimiento. El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más botox ni ponerme rellenos ni nada de eso. Quiero ver, o sea, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento. El expresar esto fue algo criticado por muchos de sus seguidores, ya que siempre han visto de ella una mujer impecable en cuanto a la belleza se trata, pero no fue de gran importancia para Margarita porque hasta el día de hoy no ha colocado una inyección más en su rostro y es así como actualmente se encuentra su apariencia física. Y de alguna manera la pandemia me enseñó que pues como aceptar, aceptarme físicamente como estoy. Adicional a eso, sus canas también ha sido la evidencia perfecta de su vejez, algo que parece amar completamente la también escritora, porque dice que se siente libre de toda la presión que tuvo durante muchos años. Son 58 años que ya tiene y hoy abraza a su vejez pasando de esto a esto. ¿Y a ti cómo te parece?